hola a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar tejiendo un proyecto muy bonito es un gorro navideño y lo podemos tejer en estos dos colores blanquito y verde o igual lo pueden tejer con blanco y rojo este patrón que les voy a enseñar es súper fácil y queda muy bonito el gruesor de lana de 3 y medio y nuestro ganchillo es de 5 milímetros es lana gruesa muy bien vamos a comenzar nuestro proyecto vamos a estar tejiendo un nudo deslizado hacemos un nudo y vamos a estar montando cadenitas voy a hacer de este color voy a estar tejiendo 28 cadenas en color verde vamos a ir así hasta tener 28 cadenas este es tamaño adulto muy bien acá tengo las 28 ahora vamos a colocar el color blanco colocamos acá nuestro color blanco y voy a estar tejiendo en este color 13 cadenas voy a tejer en este color 13 cadenas así me voy a ir hasta tejer las 13 cadenas en total tenemos que tener 41 cadenas acá tengo 40 y una más 41 cadenas muy bien ahora voy a estar haciendo en la segunda cadena punto bajo siguiente cadena punto bajo me voy a ir así hasta tener los 12 puntos en color blanco puntos bajos muy bien acá tengo 11 puntos para hacer el punto número 12 en color blanco metemos y sacamos lo vamos a dejar allí y vamos a sacar todo nuestro punto con el color verde para hacer el cambio de color así y como pueden ver tenemos los 12 puntos y ya tenemos el cambio de color y ahora me voy tejiendo estos 28 puntos en color verde recuerde 28 puntos en color verde así me voy a ir tejiendo punto bajo si vamos a tejer una talla más pequeña podemos tejer siempre los 12 puntos en color blanco y vamos a tejer en color verde 24 puntos muy bien me voy así hasta tener los 28 acá tengo los 28 ahora vamos a hacer una cadenita y giramos y ahora lo que vamos a hacer es saltarnos el primer punto acá este primer punto no lo vamos a tejer sino que en el siguiente este no en este de acá voy a estar haciendo dos puntos bajos 1 y 2 me salto un punto me salto este y en el siguiente dos puntos bajos hacemos los dos puntos bajos allí 1 y 2 me salto un punto y en el siguiente dos puntos muy bien amigos aquí ya estoy por terminar la vuelta en color verde ahora acá en el último punto color verde hacemos un punto bajo y para hacer el último punto metemos y soltamos nuestro hilo verde lo hacemos hacemos para enfrente y agarramos el blanco y así hacemos el cambio de color siempre nos tienen que salir 28 puntos en color verde ahora me voy a ir tejiendo todos estos en puntos bajos sólo agarrando la hebrita de atrás está de acá para ir haciendo el elástico de nuestro gorrito punto bajo como pueden ver sólo estamos agarrando una hebrita del punto nos va a quedar un elástico súper bonito sólo agarrando este brita en este brita del punto la de atrás así me voy a ir amigos sobre estos 12 puntos haciendo puntos bajos muy bien punto bajo muy bien ya terminé la vuelta ahora sólo nos queda repetir lo mismo hacemos una cadenita y en el primer punto punto bajo agarrando la hebrita de atrás siguiente punto punto bajo sólo agarrando una hebrita del punto para que nos quede el elástico muy bien así me voy a ir hasta llegar a donde está el color verde para hacer el cambio de color lo hacemos en el último punto metemos y soltamos nuestro hilo para enfrente siempre tienen que soltarlo para enfrente y sacamos con el verde y nos quedan los 12 puntos y ya hicimos el cambio de color y ahora para hacer el otro punto nos saltamos el primer punto color verde y en el segundo punto realizamos dos puntos bajos nos saltamos un punto y en el siguiente dos puntos bajos me salto un punto y en el siguiente dos puntos bajos así me voy a ir hasta llegar a la otra esquina muy bien ya terminé la vuelta volvemos a repetir lo mismo cadenita y giramos me salto el primer punto este no lo quejo y el segundo si este no y acá dos puntos bajos y esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas me salto un punto y en el siguiente dos puntos me salto este y acá dos puntos para hacer del cambio de color igual amigos aquí vamos a hacer el cambio de color en el último punto hacemos uno metemos soltamos el verde para enfrente y agarramos el blanco tenemos siempre 28 puntos y ya hicimos el cambio de color ahora el primer punto en color blanco agarrando la hebrita de atrás 12 puntos en color blanco si van a tejer una talla más pequeña pueden tejer 24 puntos en color verde y siempre los 12 puntos en color blanco así nos tiene que quedar hacemos la cadena y giramos y volvemos a repetir agarrando la hebrita de atrás como pueden ver es súper fácil y queda muy bonito punto bajo y para hacer el cambio de color igual metemos soltamos el blanco para enfrente y agarramos el verde así de fácil me salto el primer punto y en el siguiente dos puntos bajos me salto un punto y en el siguiente dos puntos bajos agarrando el punto completo muy bien así me voy a ir hasta tener 66 vueltas repitiendo esto mismo que les he mostrado así nos tiene que quedar vean qué precioso se mira este punto tengo 66 vueltas es tamaño adulto si quieren una talla más pequeña sólo pueden medir el contorno de su cabeza para sacar la medida exacta pero pueden tejer 60 vueltas siento que es un tamaño bien para una talla más pequeña este es tamaño grande amigos pero igual pueden medir el contorno de su cabeza de largo acá las muestro cuánto nos mide de largo nos mide 30 centímetros y de ancho acá les muestro cuánto nos mide de ancho acá les estoy mostrando amigos mide 46 a 47 centímetros pero igual pueden medir el contorno de su cabeza para sacar la medida exacta ahora lo que vamos a hacer vamos a terminar la vuelta en el color blanco y vamos a cortar nuestro hilo para empezar a coser cortamos el color verde más larguito porque igual con este vamos a cerrar la parte de arriba cortamos larguito y el blanco cortamos también un poco de largo para poder cerrar la parte blanca y vamos a empezar a cerrarlo con una aguja lanera voy a hacer una cadena acá en la esquina para asegurar bien mi hilo y vamos a ocupar esta parte va a ser la parte de enfrente la parte principal y lo voy a doblar así para empezar a cerrarlo voy a empezar a cerrarlo agarrando así como les muestro en el vídeo aseguramos bien las dos esquinas y me voy cerrando con mi aguja lanera agarrando una evita del punto y la otra del otro lado así para que nos quede el mismo diseño del elástico vean cómo vamos a ir cerrando esta parte en color blanco coméntame qué te parece este proyecto amigos está súper fácil de tejer muy bien aquí ya lo cerré nos tiene que quedar así vean conoce mira la diferencia y ahora voy a esconder este brita en medio de mi tejido y ya la podemos cortar muy bien ahora vamos a empezar con el color verde voy a sacar mi hilo para enfrente y voy a empezar a cerrar así normal agarrando los dos puntos acá sí voy a agarrar los dos las dos hebritas porque hemos venido cerrando los puntos en punto el punto lo hemos venido haciendo normal agarrando las dos hebritas igual lo vamos a hacer para cerrarlo porque si lo cerramos igual que el ver que igual que el blanco nos va a quedar como una puntada en frente muy bien así nos tiene que quedar vean del otro lado no se nota porque hemos agarrado los dos las dos hebritas del punto ahora que estamos acá en la esquina voy a empezar a cerrar con puntadas largas así con puntadas largas vamos a cerrar la parte de arriba de nuestro gorrito como pueden ver es súper fácil queda muy bonito y lo podemos tejer en todas tallas me voy cerrando con puntadas largas muy bien ahora nos queda jalar este brita para que se cierre la parte de arriba y con este mismo material que nos ha quedado vamos a empezar a asegurar la parte de arriba haciendo puntadas así cociéndolo para que nos quede bien seguro así nos quede bien seguro y ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta para colocarle un pomponcito con el mismo material que nos ha quedado lo acomodamos bien y colocamos en la parte de arriba un pompón al color que más le guste así y así nos han quedado como pudieron ver son súper fácil de tejer quedan muy bonitos igual los podemos combinar así en color blanco y rojo quedan preciosos tienen un punto diferente espero que lo puedan realizar comentarme que te ha parecido este proyecto si lo vas a tejer qué colores más te gustan queda bonito acá les muestro cómo se mira el color blanco y son súper calientitos amigos gracias por mirar siempre mis vídeos hasta el final por compartirlos y como siempre no se te olvide regalarle un me gusta y suscribirse a mi canal activa la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un vídeo nuevo nos miraremos en el próximo proyecto muchas gracias